El viejito en sobrerón, tan bello, no tenemos que más. Usted tiene un barril, pero yo creo que ya le he escapado. Habla, no quiero que me levante la mano. ¿Cuántos hombres hay en su arriba de la mano? Los hombres, enamorados de otro hombre. Yo te dije, tú eres el club de Ricky Martin. Y no quiere bailar con tu compañero, ¿ves? Para que viva contigo, yo le envidio. Porque es tu alma de tu entrada, de tus besos, de tu vida, de tu esperanza. A la que vive contigo, yo le envidio. Porque tuvo mejor suerte, mientras ella se deleita con tu mente. Para mí solo has podido ser mi amigo. A la que vive contigo, le daría todo cuando me pidiera. Porque una noche junto a ti, me permitirá. A la que vive contigo, le daría todo cuando son tus madrugadas. Tus caricias, tu calor y tu mirada. Pues yo quisiera junto a ti estar atar. Para mí solo has podido ser mi amigo. A la que vive contigo, yo le envidio. Porque tú no me cursa suerte. Porque sueña de tu entrada, porque sueña de tu entrada. Porque sueña de tu entrada, de tus besos, de tu vida, de tu esperanza. Debe ser mi amigo, está contigo. A la que vive contigo, yo le envidio. Porque tú no me cursa suerte. Mientras ella se deleita con tu mente. Para mí solo has podido ser mi amigo. A la que vive contigo, le daría todo cuando me pidiera. Todo el aire que hay en una primavera. Porque una noche junto a ti, me permitirá. A la que vive contigo, le diría como son tus madrugadas. Tus caricias, tu calor y tu mirada. Que yo quisiera junto a ti, me permitirá. Contigo, contigo. Mi querido amigo, los pasos les sirve. Contigo, contigo, contigo. Contigo, contigo, contigo. Mi querido amigo, los pasos les sirve. ¡Tropicana!